Buenas noches para todos Gracias señor Carlos Erick Esto va para todos ustedes Gracias por estar aquí acompañándonos Con esta banda Ella tiene, la banda tiene su nombre Pero ya yo la bauticé como El escuadrón del pánico Caballero Así, así pues Con el respeto, con respeto Y con mucha humildad El escuadrón del pánico Así que vamos por encima a hacer un numerito Que dice en el 72 Con el maestro Tomio Olivencia Arreglo de Del señor Luis Café Y Composición del señor Osvaldo Magdalena Gallego Pues La fiesta de sonero En honor a todos los hermanos Que se me han ido Y los que me quedan Por ahí Bien En una fiesta de sonero Me invitaron a cantar Que en una fiesta de sonero Me invitaron a participar Allí estaba Chivirico Allí estaba Chivirico También llegó Feliciano Entrándose con la voz Estaba Imáel Rivera El brujo de Borinquen El brujo de Borinquen En una fiesta de sonero Se empezó Se empezó En una fiesta de sonero Y la fiesta de sonero Y el brujo de Borinquen Y el brujo de Borinquen Es empezó Ya se me ha quedado Que en una fiesta de sonero Y el brujo de Borinquen ¡Es amigo Gonzalo! ¡Eso te lo digo ahora! ¡Eso te lo digo yo! ¡Eso! Ya comenzó, ya comenzó, ya comenzó, ya comenzó, baila como oigo yo ¡Vamos salsa! Sin corte, o sea, esta salsa no tiene agua Con el escuadón del pánico ¡Vamos salsa! Oye, que allí no estaba bien, yo te lo digo ahora ¡Vamos salsa! ¡Vamos salsa! ¡Vamos salsa! Yo te lo digo ahora ¡Vamos salsa! ¡Vamos salsa! ¡Vamos salsa! ¡Vaya Luis! ¡El maestro es una gancia! ¡Gosando! ¡Vamos salsa! 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 el escuadrón del pánico